hola que tal, aquí estoy con otro review, en esta oportunidad voy a revisar un hip pack o banano para llevar nuestras cosas de pesca, si se recuerdan en mi primer review de bananos hice un review del sims headwater hip pack, que cuesta alrededor de 99 dólares y hace 7 litros el que tengo acá es el Fitch Pond Waterdance Guide Pack, que también hace 7 litros pero cuesta 10 dólares más y yo prefiero este sobre el sims, por varias razones, la primera y la más importante es que tiene, si se fijan, dos bolsillos para llevar botellas uno a cada lado, aquí está el otro, eso ya es un plus, porque pude llevar un poquito más, casi litro y medio de agua en botella, en botella, a ambos lados y lo otro que me gusta de este equipo, es que el sistema de sujeción a la cintura es mucho más ancho en comparación no sé si se puede apreciar bien, en comparación con el del sims que tengo aquí al lado es aproximadamente, como casi 3 centímetros más ancho, lo que lo hace más cómodo cuando llevo más peso la correa también es más ancho, pero no trae los bolsillos laterales que se trae el sims ahora, si se fijan, todas las correas tienen elásticos para que no queden dando vueltas incluso la del frente, vamos por partes, la filosofía de uso de este equipo es salir de pesca en ríos o esteros en lagos y lagunas no, a no ser que andemos en un bote, porque como va a las cinturas y quedando en un float tube y lamentablemente quedaría sumergido en el agua a diferencia del sims, la ventaja de este, como dije antes, puedo llevar botellas más cómodamente yo en su momento lo utilicé para un día completo de pesca porque me cabía de todo, salvo una muda de ropa que normalmente me colgaba cruzado en el pecho una muda de ropa me refiero a algo para abrigarme tiene tres bolsillos además de los bolsillos que ven acá laterales, el bolsillo de más adelante viene con esta oportunidad, le puse esta goma para que la vieran, para poner moscas yo no la uso, normalmente la uso así, y aquí pongo las dos cajas tiene estos dos bolsillos aquí para guardar más cosas, típet, líder normalmente guardo una o dos bobinas de típet acá el bolsillo secundario, como pueden, si se puede ver tiene espacio, tiene separadores atrás, al medio que cubre todo el equipo uno por aquí al lado y uno con un cierre y malla mecha y el bolsillo principal o más grande en donde tiene una separación que da con la espalda y más o menos ahí se pueden guardar cabe un sándwich, gorro de lana, como les dije, yo lo usé en su momento como para un día completo de pesca si el problema que, por qué lo dejé de usar es porque como lo cargaba tanto, al final me dolía la cintura por lo tanto, después la empecé a usar junto con la cintura me la cruzaba, ocupaba esta correa que trae entonces me la cruzaba en el hombro para apoyar un poco y descargar un poco el peso que tenía en la cintura y las cosas Fitch Point tienen todos estos detalles que lo hacen como más estéticamente bonito la parte trasera es bastante acolchada lo que es más cómodo que el SIMS tiene un material que permite la ventilación si se fijan aquí, a lo mejor se puede apreciar mejor con unos hoyos esta tela no absorbe la transpiración y si quisiéramos usarlo solamente colgando con este strap esto se puede guardar aquí adentro otra ventaja que tiene, a diferencia del SIMS es que tiene aquí unas correas para ajustar si es que llevo mucha carga en el verano si se fijan con esto yo lo puedo apegar más a mi cuerpo lo que reduce un poco el cansancio en la cintura al llevar este equipo cargado completamente lo que no mencioné y les quiero mencionar ahora que se ve es que trae unas correas para afirmar la botella del agua y que no se nos caiga otra cosa simpática, entre comillas es que a diferencia del SIMS este tiene un sistema de sujeción de sinkers que va acá pueden usar cualquiera pero obviamente Fitch Point vende el suyo este funciona apelando este botón saca este pin y uno aquí puede colgar las cosas además si se fijan tiene un elástico aquí está diseñado para esto cosa que yo pongo esto aquí adentro y no me queda dando vuelta ni nada que cae ahí uno le pone un níper o lo que ustedes le acomoden normalmente lo de Mostato no lo uso con níper porque me incomodan a veces te queda te queda cerca lejos o sea el cíper es muy corto y como les comenté bueno esta está bastante acolchado para llevarlo en el hombro tiene aquí para llevar colgar el chinguillo si es que uno usa esto además aquí atrás también tiene mucha gente lo que hace es pasar el chinguillo por aquí y lo lleva afirmado en la espalda a mi me incomoda yo usualmente por los tamaños de los peces que hay aquí en el norte no lo uso y si tuviera que elegir nuevamente o a lo mejor para escapadas más cortas de medio día al río etc este es el banano de mi elección lo único si que tengo una observación antes que salir a este modelo que este modelo debe ser del 2013 hay un modelo del 2009 que además de tener esta winch acá tenía una acá abajo y me servía a mí para yo dejarle mostrado acá pero lamentablemente ya no lo tiene mandó un correo a pitchfond y no lo contestaron bueno ese es el review más o menos de 10 minutos y si tienen alguna observación me la pueden hacer saber y si se fijan aquí aquí adelante también tienen el sistema de sucesión para colocar esto sin embargo si se fijan pueden colocar cualquier cosa o sea un poco de imaginación nomás y yo les repito si tuviera que elegir algo me quedaría con este caben altas cosas tiene para dejar colgando las llaves para que no se pierdan lo que no tiene al igual que el sims tampoco trae es un bolsillo húmedo entonces lo que yo hacía para guardar mi billetera la metía en un ziploc es un truco que aprendí después de varias zambullías utilizar una bolsita ziploc para guardar la billetera o las llaves si es que sus llaves tienen alarma también es aconsejable guardarla en una bolsita ziploc idealmente con una bolsita ziploc es difícil colgar las llaves acá pero la idea de colgar algo aquí es que si es que se te cae el bolso abierto aunque es difícil pero sacándole no perder las llaves espero que les haya gustado si tienen alguna duda o quieren que toque algún punto más en detalle ya sea por video o una pregunta la pueden hacer en las anotaciones suscríbanse a mi canal voy a seguir sacando videos en adelante sobre todos estos temas la ventaja de suscribirse es que apenas subo un video les va a llevar un correo avisando que subí un video lo que les evita estar esperando que suba un link en el foro o algo así si se fijan la villa es bastante grande también bueno no hay mucho más que hablar voy a poner lado a lado en comparación con el sims lo que no tiene la diferencia del sims son estas cosas para usarla en las mochilas sims pero como les digo para mi es un detalle menor y prefiero este sobre el sims bueno será hasta una próxima oportunidad mira mira